Tocamos fondo, somos conscientes, nos hacemos cargo, somos los responsables de todo esto y si bien nos hacemos cargo de todo eso, tenemos las mismas ganas de sacarlo adelante, de que podemos hacerlo, tenemos material, estamos más unidos que nunca. Yo creo que después del partido con Tigre, fue la charla que tuvimos en el vestuario, todo fue muy positiva y lo único que queda es tratar de demostrarlo, de no perder más tiempo y tener la tranquilidad de que lo podemos hacer y no volvernos locos. Tenemos que ser conscientes que el partido dura 90 minutos, que tenemos que estar con mucha más confianza y que nos pueden llegar a convertir, como pasa en todos los partidos, pero a partir de ahí no volvernos locos y no caernos anímicamente como por ahí no está pasando. Obviamente tenemos que tratar de que no nos conviertan porque es el objetivo y generar situaciones, yo creo que la estamos generando, pero no la estamos concretando, pero es un combo de todo que tenemos que mejorar y arrancando de tener confianza, de confiar en el de al lado, dejar un poco más por el de al lado también y a partir de eso, yo creo que el lunes planteando un partido así y sabiendo que el partido dura 90 minutos, que no hay que ganarlo ni en los primeros 10 ni en el primer tiempo, yo creo que a partir de eso podemos llegar a revertir la situación. Esta semana fue difícil, más que nada porque tenemos que estar unidos, tenemos que estar motivándonos, hablándonos, diciéndonos todo, qué es lo que ve cada uno en el sector de la cancha o fuera de la cancha para tratar de corregir y que el grupo salga adelante. Esto somos todos conscientes que tiene que salir primero Colón adelante, el equipo tiene que mejorar y esta semana estamos trabajando para eso, para tratar de corregir la mayor cantidad de errores que veníamos cometiendo, de no volver a hacer y nada, mañana vamos a hacer la práctica de fútbol, lo vamos a preparar y ojalá que lleguemos bien para el partido del lunes, que va a ser un rival difícil, que viene bien, pero yo creo que si nos plantamos bien y le jugamos de igual a igual le podemos ganar.